Chiste, ya está grabando. ¿Saben cómo una boleta se va con un café y cauchillas? ¿Cómo? ¡Cuérdate que lo maten! ¡Eso fue! ¿Saben cómo se acerca un dinosaurio a un perro? ¿Cómo? Pues se acerca con la pelota y 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 la pelota. ¿Saben cómo coma un baguette cafeica a un dinosaurio? ¿Cómo? ¿Para un dinosaurio? ¿Cómo? ¡Así! No, realmente el pájaro se para luego al dinosaurio, el dinosaurio lo come y el pájaro se va a lento al dinosaurio. ¿Saben cómo un dinosaurio se acerca a un pájaro? El pájaro se lo come y el dinosaurio está volando dentro de este pájaro. ¿Saben cómo? ¿Cómo? 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 ¿ komt por qué los caras resiste la pelota losْam comoыл chilenos aquí? anticipada su speaking y su speaking Voice⁻ ¿Cómo? ¿Por qué? Si uneNa Peyu** a Los columpios, unoplente ocupo está volando dentro de este pájaro.. ¿Cómo es...? Ah, y aquí hay otro chiste, ¿saben por qué? ¿saben por qué los perros así que son de rayo? ¿Por qué? Porque les gusta hacer daños Como los despiendes Porque quieren ver despiendes ¿Saben cómo los despiendes Se convierten en un pato? ¿Cómo? ¿Saben por qué los despiendes Les gusta escalar a Ivory? ¿Por qué? Porque los ayvores no subieron ¿Saben cómo es columpiarse en un columpio Dando vueltas? ¿Cómo? Fue dando vueltas en el columpio Y luego puse en la casa A tu compañera Y tu compañera así ¿Por qué? Para que los juguetes Deliverten Y entonces los peronijan Y entonces ¡Rompa el juguete! ¡Rompa el juguete! ¿Y sabes cómo se rompe un juguete? ¿Cómo? Por bien de nuevo ¿Por qué? ¿Saben por qué una lata Que se rompe un juguete? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, escuchando! ¡Miren este video! ¡Mira! ¡Bueno, chicos! ¡Miren esto! ¡Ahora les vamos a enseñar videos cachorros! ¡Cáscaras de banana! ¡Aaah! ¡Miren esto! ¡No, los perros! ¡Pan! ¡Aaah! Mira, va a contar un chiste, Giselle ¿Qué, Giselle? ¿Qué cuenta el chiste? ¿Chiste? ¿Qué cuentas? ¿Chiste? ¡Cuéntalo! Ahora les voy a enseñar este video ¡Cascioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Giselle! ¡La cáscara de banana! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es que no se cae! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Pinco! ¡Qué buen chiste! ¡Ja, ja, ja! ¿Y eso? ¡Se sonció! ¡Es que es pero! ¡Miren! ¡Se sonció! ¡Ya, ya! ¡Aaah! 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 Ok, chicas, despídense de su bíblico Adiós 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 Adiós